El equipo rojo gana la fortaleza por séptima vez consecutiva. En el capítulo 46, jugaron por la ventaja de escoger tiro final, y los del equipo rojo estuvieron muy tristes por la salida de Aleli, y perdieron. Ganaron los contendientes. Después jugaron por la fortaleza. Parecía como que el equipo rojo perdería. La estrategia de los contendientes, fue gritar mucho. Entonces los del equipo rojo también empezaron a hacer lo mismo. Ana Laura volvió a competir y ganó sus dos puntos. Sus puntos se los dedicó a Aleli. El equipo rojo ganó la fortaleza por séptima vez consecutiva. No hubo principio del fin. Paola no ha podido conocer la fortaleza. No hubo principio del fin. Paola no ha podido conocer la fortaleza.